Vamos a jugar a contar cositas. Contar es una de las actividades favoritas de los matemáticos. Contar es bello, contar es divertido, contar salva vidas, contar es el bien. Y para contar a nivel pro necesitamos matemáticas. Así que hoy vamos con una forma de contar que me deja loco. Los números de catalán. Hola amigos, este vídeo está patrocinado por la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV. Imagínate que tenemos una cuadrícula cuadrada como esta y queremos ir de una esquina a la opuesta sin cruzar la diagonal y caminando solo hacia la derecha o hacia arriba. ¿De cuántas formas lo podemos hacer? Pues depende de cuántas casillas tenga la cuadrícula, ¿no? Si no tiene ninguna casilla, pues hay una sola forma, estarse quieto. Si tiene una casilla, solo hay una forma, hacia la derecha y luego hacia arriba. Si tiene dos casillas de lado, pues hay dos formas. Derecha arriba, derecha arriba y derecha, derecha, arriba, arriba. Mula. Si tiene tres casillas de lado, son cinco formas. Para un poco el vídeo y compruébalo. Y si tiene pongamos 20 casillas de lado, pues ya te digo yo que hay 6.564.120.420 formas. ¿Qué cómo he contado eso? ¿Estás loco? Soy matemático, cariño. I got the power. Otra cosa, imagínate que tengo un polígono del número de lados que sea. ¿De cuántas formas distintas lo puedo triangular? Por ejemplo, un triángulo solo de una forma. Un cuadrado solo de dos formas. Un pentágono de cinco formas. Para un poco el vídeo y compruébalo. Y si tiene pongamos 23 lados, pues ya te digo yo que hay 6.564.120.420 formas. ¿Qué cómo he contado eso? ¿Estás loco? Soy matemático, cariño. I got the power. Otra cosa, vamos a dibujar montañitas con trazos hacia arriba y hacia abajo. El mismo número de veces hacia arriba que hacia abajo. Y acabando a la misma altura que empezaste. ¿De cuántas maneras diferentes puedes dibujar montañitas con n trazos hacia arriba y n hacia abajo? Bueno, pues si n es 0, de una sola forma. No dibujas nada. Si n es 1, una sola forma. Primero hacia arriba y luego hacia abajo. Si n es 2, hay dos formas. Arriba, abajo, arriba, abajo y arriba, arriba, abajo, abajo. Si usas 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, son 5 formas. Para un poco el vídeo y compruébalo. Y si usas pongamos 20 hacia arriba y 20 hacia abajo, pues ya te digo yo que hay 6.564.120.420 formas. Que como he contado eso, ¿estás loco? Soy matemático, cariño. Podrías seguir así media vida poniéndote ejemplos y ejemplos y ejemplos en los que esos mismos numeritos aparecen una y otra vez. Y esos, esos son los números de catalán. Estos números no tienen nada que ver con Cataluña. Se llaman así por el bien catalán, un matemático belga. Aunque ya eran conocidos por el enormísimo Euler. Y la primera aparición escrita se la debemos al matemático mongol Mungantú en 1730. Cuando se trata de contar en serio, los matemáticos usamos la combinatoria. Es un área que me encanta porque combina ingenio, creatividad, paciencia y rigor. Pero ¿cómo ataca uno un problema de estos de combinatoria? Hay muchas formas. Os voy a enseñar una, usando el ejemplo de triangular polígono. La idea es tratar de contar cada nuevo caso usando la solución de los anteriores. Teniendo como punto de partida que los primeros casos son fáciles. Aquí pasa eso, es facilísimo ver que un triángulo solo se puede triangular de una forma. Así que apuntamos, C sub 0 igual a 1. Un cuadrilátero solo de dos formas. Así que C sub 1 igual a 2. Y ahora fíjate, para triangular el pentágono vamos a poner un lado de base. ¿Qué triángulos pueden contener ese lado? Pues estos tres. El primero deja el pentágono dividido en un cuadrilátero, que se triangula de C1 formas, o sea 2, y nada al otro lado. De forma que habrá C0 por C2 triangulaciones que tengan este triángulo, o sea 2. El segundo lo deja dividido en dos triángulos, uno a cada lado, o sea que hay una sola triangulación que contenga a este, C1 por C1. Y el tercero que divide al pentágono en un cuadrilátero y nada al otro lado, o sea que de nuevo este triángulo estará en C2 por C0 triangulaciones. Y ya hemos contado todo, así que el número de triangulaciones del pentágono es C0 por C2 más C1 por C1 más C2 por C0, o sea 2 más 1 más 2. Total 5. Vamos al caso del hexágono para que quede más claro. De nuevo dejamos un lado en la base. Ahora tenemos cuatro triángulos que lo contienen. El primero divide el hexágono en nada y un pentágono, así que aporta C0 por C3 triangulaciones. El segundo lo divide en un triángulo y un cuadrilátero, con lo que aporta C1 por C2 triangulaciones. El tercero lo divide en un cuadrilátero y un triángulo, de nuevo C2 por C1 triangulaciones. Y el último en un pentágono y nada, así que C3 por C0 triangulaciones. De modo que C4 es igual a C0 por C3 más C1 por C2 más C2 por C1 más C3 por C0. O sea, 5 más 2 más 2 más 5. En total, 14. Si sigues así, te das cuenta de que Cn es igual a C0 por Cn-1 más C1 por Cn-2 más C2 por Cn-3 más así todo el tiempo. Cn-3 por C2 más Cn-2 por C1 más Cn-1 por C0. Y en cada lugar solo usas cosas que ya habías calculado antes. Esto es lo que se llama una fórmula recursiva. Y es una técnica muy 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 usada en combinatoria. Si la usas calculando desde C0 hasta C19, podrás obtener que C20 es exactamente 6.564.120.420. Las fórmulas recursivas molan mucho, pero si tienes una fórmula explícita las cosas son mucho más bonitas. O sea, una fórmula en la que puedas calcular C20 sin calcular todos los anteriores. Y lo guay es que para los números de catalán hay una fórmula de esas y es bien chula. El enésimo número de catalán, Cn, es 1 partido por n más 1 por 2n sobre n. O sea, 1 partido por n más 1 por 2n factorial dividido entre n factorial por n factorial. Y estos números aparecen donde menos te lo esperas. Son una de esas cosas que parecen esconder alguna inesperada regularidad. De esas que son como corrientes subterráneas que andan por debajo de las matemáticas y de vez en cuando salen a la superficie. Hasta yo me los he encontrado. En este artículo de 2016 nos aparecieron los números de catalán estudiando ciertas estructuras algebraicas. Ya veis, contar es una cosa maravillosa, preciosa, y que está detrás de muchas de las cosas que hacemos en matemáticas. Os dejo un problema para acabar. Imaginad que hay 2n personas sentadas en torno a una mesa. ¿De cuántas formas pueden darse la mano sin cruzarse unos con los otros? Yo creo que lo sospecháis, ¿verdad? Si hay dos personas, solo hay una forma. Si hay cuatro personas, hay dos formas. Si hay seis personas, son cinco formas. Para un poco el vídeo y compruébalo. ¿Y si hay, pongamos 40 personas? Pues ya te digo yo que hay 6.564.120.420 formas. ¿Qué, cómo he contado eso? ¿Qué estás loco o qué? Soy matemático, cariño. I got the power.